Primero, lo mantendré. Segundo, recuperará su autonomía. Los dineros depositados en el Banco Central, Alfredo, y que fueron tomados por este gobierno, dentro de toda la política, no solamente de endeudamiento, sino de gasto excesivo, pertenecen a los municipios, a los consejos provinciales, al IES, al ISFA, al ISPOL, pertenecen a los depositantes de la banca, y son esos dineros los que ha tomado el gobierno ecuatoriano para seguir con la línea de derroche que ha llevado hasta ahora. ¿Qué vamos a hacer? Le devolveremos la independencia al Banco Central, la autonomía al Banco Central. Lo mantendremos y será un custodio de los dineros que no le pertenecen al Estado, sino al ciudadano común.